manejamos dos raquetas diferentes para esta temporada de caloxitos que los moscos están terribles es fácil de instalar no necesitamos de gran ciencia se conecta y una vez que no lo conecta ahí es de ventilador este es su panel solar en cuanto a que se te vaya la luz o cuestión por el estilo un apoyo o un respaldo en cuanto a luz reciban un caluroso saludo de parte de su canal novedades lupita y el día de hoy estoy aquí con esta nueva tienda les voy a hacer segunda parte así que por favor ustedes vean la primera es nueva ellos están aquí en izazaga 89 piso 4 local n 418 vamos a empezar nos va a atender el joven daniel hola qué tal dónde empezamos buenas tardes miren vamos a empezar por de este lado tenemos lo que son diferentes sets de herramienta ahorita estamos manejando lo que es este nuevo artículo ese es un taladro en el cual tiene 25 velocidades trae dos baterías recargables cada batería es de 48 volts en este caso el traigo no viene una apuesta trae reversa y trae un pequeño kit de herramienta su pequeño kit de herramienta que consiste en un martillo un perico pinzas de punta electricista brocas desarmadores y cúter vale trae con les comentaba trae dos baterías tiene este tiene un costo de 900 pesos ok trabajar aquí mayoreo de nosotros manejamos el mayoreo a partir de tres piezas es decir que si llevan ustedes tres piezas de este taladro se les hace el 5 por ciento de descuento ok y de esa manera funciona nuestro nuestro mayoría además de que dan también garantía la garantía es de siete días en lo que es la cuestión eléctrica manejamos este otro artículo este otro artículo es nuevo es un desatornillado es un mini desatornillado cuenta con lo que son puntas dados una extensión sus puntas más largas y dos mini brocas o dos brocas pequeñas es recargable tiene dos posturas este es una y de esta manera es otra es muy práctico y fácil de transportar este lo tenemos ahorita en un costo de 150 pesos manejamos por este lado este set de brocas el cual cuenta con 246 piezas entre ellas cuenta con lo que son sacavocados brocas de concreto de metal de madera etcétera este lo tenemos en un costo de 450 pesos la verdad viene muy completo como les comentaba trae brocas de distintas materiales o para distintos materiales trae puntas diferentes calibres manejamos lo que es este set este es un set de herramienta el cual contiene un flexómetro de dos metros un cúter dos desarmadores uno plano uno de cruz un probador de corriente unas pinzas de electricista un rompe vidrios y un corta cinturones ese lo podemos utilizar para el carro para casa para la cocina para un local etcétera ok es muy práctico y dando este lo tenemos ahorita en 55 pesos este está en oferta nada más ahorita la novedad es lo que es este artículo este artículo es una catcher una hidrolavadora la cual sirve para lavar un carro una moto regar plantas lavar nuestro patio etcétera ya depende del uso que le quiera dar uno cuenta con lo que son distintos aditamentos uno de ellos es la manguera trae un filtro que es para la cubeta esta esta catcher va directamente a una cubeta esto nos va a permitir ahorrar demasiada agua ya que en este momento pues padecemos una de una escasez de agua esta pieza es la que va en la parte de aquí abajo de la de la catcher y trae dos puntas diferentes esta que es de abanico y esta que es un chorro directo esta cuenta con una batería que es de 48 volts y de igual manera es recargable de igual manera vendemos lo que son las baterías las baterías tienen un costo de 150 pesitos esta estos artículos que les mostré o este artículo que les mostré tiene una garantía de 7 días con su ticket distintos tipos de ventiladores de aquí para allá tenemos mucho ventilador este es un ventilador para socket para la parte de arriba de nuestra casa para mantener fresco este ventilador aproximadamente es bueno es para refrescar una habitación de 4 x 4 metros es de 30 watts la lámpara ok porque este es un ventilador lámpara como les comentaba se conecta al socket de casa es muy fácil de instalar cuenta con lo que es un ventilador una lámpara y lo mejor de todo es que podemos controlar mediante el control la intensidad la intensidad de la luz o la intensidad del aire del ventilador este lo tenemos ahorita en un costo de 130 pesitos manejamos lo que es este ventilador este ventilador es nuevo es un ventilador portátil y es recargable ok este aparte de ser un ventilador lo mejor de todo es que es una lámpara esta lámpara es muy novedoso está llegando apenas ahí viene lo que es el ventilador y la lámpara esta la podemos utilizar más como para oficina para casita etcétera para que depende del uso que uno le quiera dar los colores están geniales los colores están geniales los manejamos en cuatro colores diferentes bien bueno las luces son cuatro colores diferentes blancas son colores o tornasoles en azul y en verde estas son las intensidades de la lámpara que les puede proporcionar manejamos lo que es un ventilador con un vinificador este sirve para refrescar pequeñas habitaciones o incluso una pequeña oficina este tiene un costo de 175 pesitos como les comentaba es un ventilador con un aditamento en la parte de arriba para que nosotros podamos poner agüita sea refrescante y un aroma ya con esa agua pues va roceando cuando va pasando así es vamos enfriando la habitación ahorita para lo para las personas que se dedican a hacer choferes taxistas uber etcétera manejamos lo que es este artículo este es un ventilador portátil este ventilador sirve para el carro les voy a poner la muestra trae tres velocidades diferentes lo mejor de todo es que es oscilatorio como les comentaba lo podemos traer en el carro y tiene buena potencia y tiene buena es un artículo nuevo tiene un costo de 165 pesos manejamos lo que son ventiladores para cuello este es un ventilador de cuello este tiene un costo de 135 pesitos pero les comento este viene de una muy buena calidad ya que no es un plástico duro tiene un plástico flexible y trae tres velocidades diferentes este es de cuello para cuando vamos en el metro en la combi etcétera refresca de lo que es del cuello para arriba por este lado manejamos este otro artículo este tiene un costo de 80 pesos eso es más sencillo pero no pierde su funcionalidad su funcionalidad es refrescar nuestro cuello o mantenernos frescos es recargable de igual manera lo podemos transportar a varios lados recuerden este tiene un costo de 80 pesos y el otro tiene un costo de 135 pesos ambos funcionan para lo mismo tenemos lo que es un ventilador con panel solar este recarga mediante el panel solar trae dos focos y trae dos intensidades de aire este ese lo tenemos aquí se los voy a mostrar esa es la segunda velocidad es oscilatorio este es su panel solar y para las emergencias en casa en cuanto a que se te vaya a la luz o cuestión por el estilo tienes tú un apoyo o un respaldo en cuanto a luz eso es lo mejor de todo tiene dos velocidades lo puedes recargar mediante el sol o lo puedes recargar directamente a la corriente eléctrica este lo tenemos en un costo de 480 pesos por ahorita aquí manejamos lo que es otro ventilador este otro ventilador es una calidad mejor mayor intensidad este tiene un costo de 180 pesos de igual manera va al foco o al socket de casa a diferencia de otros este lo podemos ajustar como nosotros queramos es decir podemos hacer que el aire la de hacia abajo o la de hacia algún lado en específico de nuestras casas podemos ajustar desde aquí se ajusta desde aquí y en vez de quedar derechito quedaría así ya independientemente de cómo lo quiera ajustar uno pues ya es cuestión de cada quien este podemos manipularlo podemos controlarlo mediante un control eléctrico además de que en la parte de en medio podemos ingresar lo que es un aroma para aromatizar también nuestra casa departamento oficina etcétera podemos controlar lo que es la luz la intensidad la intensidad del ventilador incluso hasta podemos programarlo por una hora dos horas o cuatro horas dependiendo de cómo lo queramos utilizar esta es una luz led o una luz amarilla cálida también se puede controlar la intensidad de la luz este lo tenemos en un costo de 180 pesos como les comentaba y es una mejor calidad en cuanto a la resistencia de igual manera manejamos lo que son ventiladores de torre este ventilador de torre tiene un costo ahorita de 450 pesos cuenta con tres velocidades es oscilatorio de igual manera manejamos lo que son mochilas para para nuestras bendiciones las tenemos en diferentes modelos tanto como para niña como para niño de carrito de carrito para que les sea sea fácil en transportar sus útiles libretas etcétera estas las tenemos en un costo de 380 pesos y para los más pequeños de casa no nos olvidamos de ellos que son los bebés manejamos lo que es un canguro este canguro es para transportarlos en nuestro cuello y se nos haga más práctico el cargarlos y no lastimarlos se los muestro yo no soy papá pero lo invento ah no un día será un día seré mientras te entrenas mientras me voy entrenando creo que esto va así así bueno el chiste es que este es un canguro ahí está y en la caja tiene la imagen este lo tenemos en un costo de 290 pesos manejamos lo que es una sopladora esta sopladora tiene un costo de 390 pesos para soplar las hojas el polvo etcétera de igual manera tiene es recargable tiene una batería de 48 volts esta es de 21 volts y de esta manera tiene muy buena potencia se escucha esta la tenemos en 390 pesos es recargable como les comentaba y la batería es de 21 volts esta de igual manera entra en la en el mayoreo los 3 artículos por con el 5% de descuento manejamos de este lado lo que son cubresillas los cubresillas son una medida estándar estos tienen un costo de 58 pesos y solo los tenemos condonados en la parte de abajo manejamos tapetes de cocina este tapete de cocina viene en diferentes modelos este es uno de ellos están en 70 pesos cada juego de tapete de cocina de este lado tenemos creo que es una podadora esta podadora tiene un costo de 500 pesos es para cortar pasto o ramas trae 3 discos diferentes trae una batería de 48 volts y es recargable manejamos lo que son cintas doble cara esta cinta doble cara tiene un costo de 30 pesos y nos sirve para pegar diferentes tipos de cosas y pegan bien estos tienen un costo de 30 pesos manejamos lo que es un juego de organizadores para la ropa interior ya sea de nuestros pequeños de nosotros etcétera son dos por el costo de 70 pesos esta es una medida este es el más pequeño y este es el grande son muy prácticos incluso son ahorradores de espacio incluso si ya no lo quieres tener armado en casa lo doblas y lo guardas ambos son de ese material y ambos se pueden plegar quedarían así estos tienen un costo de 70 pesos de este lado tenemos un ventilador portátil el cual tiene un costo de 260 pesos trae tres intensidades o tres niveles diferentes este ventilador es plegable lo podemos tener en ese tamaño que es el más grande o incluso lo podemos hacer pequeño y lo podemos guardar así también y para todos aquellos que nos preguntaban si teníamos refrigeradores o mini refrigerador ya contamos con mini refrigeradores este mini refrigerador tiene dos funciones lo podemos conectar a la luz de casa o lo podemos conectar directamente al carro es para mantener frescos nuestros alimentos o nuestras bebidas cuenta con una pequeña rejilla que hace la separación como si fuera un refrigerador normal y de esta manera queda diferentes colores diferentes colores los tenemos en blanco en azul y en rosa estos los tenemos en un costo de 500 pesos este es un modelo manejamos dos modelos diferentes este modelo es otro este tiene un costo igual de 500 pesos y este solo es para la casa este no trae para el conector del carro este tengo entendido que lo utilizan las personas que hacen lo de las uñas ese tipo de cuestiones lo de maquillajes traen un interruptor en la parte de atrás para poderlo prender y apagar para que no sufran algún daño por alguna descarga eléctrica este lo tenemos en tres colores en rosa en blanco y en rojo manejamos lo que son las mini lavadoras esta mini lavadora aproximadamente es de entre 5 y 7 kilos de capacidad es plegable no nada más lava también se entrefuga trae su pequeña canastilla para que una vez después de lavar nosotros podamos entrefugar nuestros calcetines una playera etc y como les comentaba esta es plegable si no la queremos tener así porque ocupa espacio la podemos guardar debajo de cama de la cama o de la alacena etc y de esa manera quedaría más colores manejamos por el momento solo manejamos el morado el rosa y azul aquí bueno esa es la muestra del otro ventilador o del ventilador de hace un rato este tiene un costo de 350 pesos este es un ventilador de mejor calidad es el ventilador se puede mantener oscilatorio o se puede mantener estático aquí nosotros podemos manipular la intensidad de la luz más baja o incluso en calidad esta maneja lo que es aparte de manejar lo que es la luz LED de todo alrededor maneja lo que es una luz de colores en LED en la parte de abajo este tiene un costo de 350 pesos y nada más se conecta con el socket así es es fácil su instalación este lo podemos conectar directamente al socket y y rápido así que es fácil de instalar no necesitamos de gran ciencia ni mucho menos se conecta y una vez que uno lo conecta él da la función sin mayor problema ahí está ahí está el ventilador como les comentaba dos funciones puede oscilar o puede mantenerse fijo está súper bien y las intensidades de la luz esa es la novedad ahorita para este tiempo de calorcitos pues más que nada lo pueden encontrar aquí como les comentábamos anteriormente en el piso 4 en plaza y se salga 89 en el local 418B N por favor N 418B manejamos lo que son esquineros de baño este esquineros es un modelo nuevo llegó en 160 pesos este tiene una altura de 260 metros 260 260 2 metros con 60 2 metros con 60 centímetros manejamos diferentes tipos de zapateras tenemos tres modelos de zapateras los cuales van desde los 125 hasta los 170 pesos son para diferentes tamaños son diferentes tamaños en cuanto a también a diferente espacio o capacidad para para tenis o zapatos esta la tenemos en un costo de 125 en un costo de 150 amigos esta aproximadamente le cabe entre 8 a 10 pares de 10 a 15 pares y la más grande con la que contamos ahorita es expandible hasta 27 pares este es ajustable este se ajusta desde los 24 hasta los 27 pares es la más grande es para más capacidad de zapatos que son los racks organizadores para baño este tiene un costo de 280 pesos o manejamos este otro organizador que es un poco más finito este tiene un costo de 250 pesos ambos son para baño y tienen una sola medida una medida estándar que es la de la taza de baño ambos cuentan con 3 repisas para poder colocar lo que es el shampoo el jabón de manos cremas etc manejamos lo que es un rack para la lavadora este rack tiene un costo de 380 pesos en esta rack podemos colocar lo que es el detergente el suavité etc este queda arriba de la lavadora tiene un costo de 380 pesos aquí de este lado manejamos lo que es hogar cuidado personal humificadores etc les voy a presentar algunos artículos que son como los más destacados manejamos en cuanto a cuidados para bebés como les les decimos hace un rato este es un drill para las uñitas de los bebés para cortar o incluso para limar las uñitas de los bebés porque luego se llegan a raspar la carita etc manejamos lo que son tapetes masajeadores para pies mediante ondas eléctricas o electroterapia le llamamos ok se manejan artículos para hogar este es un artículo que muchos buscan y muchas de las mamitas buscan es un despachador de huevos este es un nuevo producto este acaba de llegar en esta semana este tiene un costo de 45 pesos su función es pones el huevo y conforme lo vas tomando el te lo va despachando por este lado ¿qué precio? este lo tenemos en un costo de 45 pesitos super económico super económico manejamos lo que son como una pequeña tabla de baquelita para poner las cacerolas calientes esta ocupa un mínimo de espacio la verdad esta tiene un costo de 38 pesos y como les comentaba podemos poner las ollas los sartenes incluso hasta en la mesa quedan de esta manera este tiene un costo de 38 pesos como les comentaba manejamos lo que son despachadores de aceite el cual es un pad este tiene un costo de 65 pesos son ambos como les comentaba es un pad traen lo que es el despachador del aceite y la botella es de vidrio este tiene un costo de 65 pesos para evitar el derramamiento incluso cuando estemos vaciando el aceite ambos traen su propio embudo manejamos lo que son atomizadores de igual manera para el aceite este atomizador tiene un costo de 55 pesos y de igual manera como les comentaba es un atomizador este atomizador lo tenemos en dos colores esta presentación y dorado este tiene un costo de 55 pesos y manejamos esta otra presentación esa otra presentación es un poco más sencilla pero no le quita su funcionalidad de igual manera es un atomizador de aceite este es como más de cuidado para nuestros bebés este es de plástico con este no corremos riesgo de que vaya a haber algún accidente con nuestros bebés o que se nos caiga y hayan vidrios regados por la casa este es de plástico como les comentaba es un material muy resistente y de igual manera tiene su funcionalidad en cuanto a el aceite es un atomizador de aceite este lo tenemos en un costo de 45 pesos ahorita ok manejamos lo que son diferentes hieleras en este caso por así decirlo manejamos lo que es una hielera de osito esta hielera de osito tiene un costo de 28 pesos tiene la forma de un osito lo podemos hacer para nuestras bendiciones le haces un hielo de coca o no sé incluso de agua etc este es es un material de goma muy suave como silicón para evitar que se pegue el agua o sea difícil de extraer el hielo lo manejamos en este modelo y lo manejamos en una esfera este también es para hacer el hielo trae su propio embudo para que nosotros podamos vertir el agua en ellos por dentro de él igual la extracción del hielo es muy fácil ya que podemos retirar la parte de abajo que es de silicón o de goma este lo tenemos igual en un costo de 28 pesos manejamos lo que son trituradores de especies este es doble este tiene un costo de 95 pesos si viene en un material muy resistente es acero inoxidable y como les comentaba este es doble son dos trituradores de pimientas cominos clavos sal de grano etc manejamos lo que son planchas de vapor las planchas de vapor las tenemos en dos modelos este modelo es plástico este modelo tiene un costo de 175 pesos se los muestro este es un poco más sencillo no le quita su funcionalidad recordemos que el vapor es para eliminar los malos olores eliminar bichitos etc como les comentaba esta por ejemplo esta tiene una capacidad de entre 250 y 300 mililitros de agua ok esta es de vapor para planchar las camisas quitar las arrugas de las camisas etc ese es un ese es el primer modelo tenemos otro modelo que es un poquito más completo mejor trae las salidas del agua o del 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 vapor en acero inoxidable esta la tenemos en un costo ahorita de 230 pesos y este trae distintos aditamentos esta por ejemplo viene la salida en acero inoxidable y trae un pequeño cepillo para que nosotros podamos cepillar la ropa además de pasarle el vapor para quitarle la pelucita a la ropa la tenemos en un costo de 230 pesos amigos y igual entra en lo que son el mayoreo de las tres piezas con el 5% de descuento manejamos distintas cosas entre otra de ellas son los quitapeluzas manejamos dos quitapeluzas diferentes este tiene un costo de 90 pesitos este es recargable este tiene un costo de 65 pesitos pero este es de baterías manejamos quitapeluzas manuales este quitapeluzas es manual este es con la manita como lo dije hace un rato valga la redundancia y son es un par de quitapeluzas los cuales podemos utilizar para quitar los pelitos del perro para quitar ese papel que queda en la lavadora y son dos tamaños diferentes este tiene un costo de 60 pesitos manejamos lo que es un guardador de latas en el refrigerador este pues ya lo guardamos mantiene fresca es para colgar las latas más que nada en el refrigerador este lo tenemos en un costo de 120 pesitos manejamos lo que es un porta un porta papel o servitualla este modelo pues la verdad yo lo veo muy muy bonito es como algo fuera de lo normal porque no no es como muy común este es para la servitualla y este tiene un costo de 95 pesitos tenemos este mini asador trae dos brochitas para que podamos asar nuestra carne nuestro bistec etcétera ok de este el precio está por llegar los esperamos en tienda para que conozcan su precio igual es para esta temporada de calores ya puedes hacer tu carnita es como desechable es rápido es rápido para cuando salimos de emergencia así es manejamos dos raquetas diferentes para esta temporada de calor que los moscos están terribles tenemos lo que es esta raqueta esta tiene un costo de 65 pesos esta se carga directamente a la luz le salen las patitas de aquí y esta es recarga directamente a la luz por este lado tenemos otra con una base esta de igual manera se recarga la luz pero esta ya trae un puerto tipo C para poderla recargar ya no es tan directo ya es con el cargador de nuestro teléfono y de igual manera sirve para matar los mosquitos esta tiene un costo de 90 pesos por este lado tenemos este otro escurridor de trastes este trae una pequeña canacita en la parte de abajo es plástica es para evitar que escurra el agua de los vasos aquí son la capacidad de abajo son para vasos y el nivel de arriba es para los platitos y las ollas el precio de este está por llegar de igual manera los esperamos aquí en su tienda N418B en Plasis y Saga 89 y hacen envíos hacemos envíos a toda parte de la república y no hay un nivel un mínimo de compra ¿cuáles son nuestros horarios de atención? nuestro horario de atención es de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde de lunes a sábado y los domingos abrimos de 11 de la mañana a 6 de la tarde ¿y sus formas de pago? nuestras formas de pago es efectivo tarjeta y transferencia ¿nos atendió el joven? Daniel Nieto para servirles a quien le agradecemos chicas vengan a visitar la nueva tienda aquí en Plasis Saga 89 tiene muchísimos artículos como de internet pero más baratos y por supuesto pues nosotros no les sacamos al 100% todos pero ustedes vengan a darse una vuelta por acá los invitamos y cuando vengan por favor a nosotros recomiéndenos las quiero mucho hasta luego chau chau